muy buenas a todos gente youtube y good ghost armageddon desde pues donde lo dejamos el capítulo anterior prácticamente de hecho no es el capítulo anterior porque estuve quitando como vieron todo el suelo y aplanando con mis compañeros de hecho ahorita no están a ira de nuevo y tampoco ni otro compañero por lo que nosotros vamos a tener que hacer cada una de las prácticamente estructuras que ustedes van a ver a continuación que dirán good pero en sí de qué te vas a encargar en este capítulo vamos a hacer prácticamente la casa en cámara ultra rápida rayos no llega hasta allá de pensar que puede ir por aquí este literal no voy a tener que levantar un poco más el suelo ahora vale esto es para levantar un poquito de esto y aquí he visto y ahora rayos necesito esto un listo con esto ya está creo yo perfectas y yo lo veo perfecto muchísimo a ver vamos a volver a poner esto es decir que va a estar listo y acá también vamos a empezar esta herramienta listo pero y de esa manera vale aquí y ya estaría no sí 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 yo creo que está bien hasta ahí está bien suficiente no uno dos tres ya que voy a subir un poco para que no me pase lo de ahorita pam y ahora lo bajamos uno y dos listo ya está perfecto yo lo veo yo lo veo perfecto chicos 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 y acá 10 10 yo creo que 10 con 10 ya estarían los chicos a ver vamos a levantar acá una estructura en cada esquina listo 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 esto es no quiere que se dañe ya perfecto se está sosteniendo ahí muy bien vamos a ver es esta estructura de aquí si mano recto de poner por abajo pero no sé si será efectivo o sea por ejemplo yo lo pongo aquí que servirá no sé vamos a ponerlo y por si acaso ya porque si no se ve feo si es que yo no lo pongo así que voy a intentar ponerlo a ver vamos ponte 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 1 ponte centrado listo a ver es un 10 x 10 va a ser 1 2 3 4 5 6 7 8 no voy a llegar a menos que esto de aquí esto es para nivelar un malo que se caiga el suelo no no sé que se ha caído creo que ha sido la antorcha cosa que es normal el problema si será de la antorcha 8 9 listo me voy a ver qué es esto listo pero no voy a contar así que chicos muestra haciendo esto en cámara así no voy a contar así que ¡Suscríbete! 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 sigo sigo y así sucesivamente literal estaba viendo esto pero no está todo verde verde allá es normal el primer piso pero bueno literalmente acabo de acabar el vídeo chicos espero que les ha gustado ya saber darle y compartir suscribirse y nos vemos en el siguiente gameplay así que chao